Que los sacerdotes se llenen de alegría y todas las religiosas, los misioneros y los ministros tengan una sonrisa en el rostro para que den testimonio de tu amor y de tu misericordia. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 4 de agosto. Además, te recuerdo, hoy está expuesto el Santísimo Sacramento en todas las iglesias del mundo mundial. Ánimo, ve a saludarlo y por favor, dale saludos de mi parte. ¡Jaleluya! Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Si acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que yo voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Al salmo responsorial número 50, vamos a cantar jubilosos, Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. Que no me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Todos, crea en mi Señor un corazón puro, devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa, enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Todos, crea en mi Señor un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Todos, crea en mi Señor un corazón puro. Aleluya, aleluya, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre Celestial, que está en el reino, y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy estoy muy contento, porque recuerda, ofrecemos la Santa Misa por nuestros hijos. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios, y voy a pedir con mucho gozo y alegría por todos ellos. Nunca te canses de pedir por tus hijas e hijos hasta que lleguen al reino de los cielos y alcancen la santidad. ¡Jaleluya! Ahora sí, hermanos y hermanas, en la primera lectura del profeta Jeremías, Dios dice que va a hacer una nueva alianza y consiste en esto, en que Dios va a poner su ley en lo más profundo de nuestra mente y de nuestros corazones. Hermanos y hermanas, yo la verdad sí quiero que el Señor grave en mi corazón su ley, porque a veces soy muy distraído o soy muy débil a la tentación. Pero imagínate, si su ley está grabada en mi corazón, todo va a ser diferente, muchísimo más maravilloso y más fácil cumplir su santa palabra, porque no se me va a borrar de el corazón. Si tú sientes también que para cumplir su palabra, que para seguir sus mandamientos, necesitas que Él la grave en tu corazón, por favor, coloca la flama del Espíritu Santo en los comentarios. ¡Jaleluya! Y hermanos, en el Santo Evangelio del día de hoy, escuchamos algo maravilloso. Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a San Pedro. Esto, hermanos y hermanas, es lo que le da el poder a la iglesia, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, o de decir qué persona ha vivido en santidad y qué persona no ha vivido en santidad. Jesús le dice a San Pedro que le entrega el poder para atar y desatar. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es algo hermoso, hermano y hermana, porque imagínate, nuestro Señor Jesucristo le está dando este poder a San Pedro, el cual, siendo el primer Papa, lo da a todos los demás, sucesores de San Pedro. Y esto significa que tú, siendo católico, estás en la verdadera iglesia, estás en la iglesia que Cristo dejó. Claro que sí, hermanito y hermanita. También hay algo muy bonito que es que le dejó a San Pedro el poder de perdonar los pecados y San Pedro a todos los sacerdotes les ha dado esta bonita potestad. Por favor, querido hermano y hermana, acércate al sacramento de la reconciliación. Yo sé que muchas veces nos ponemos nerviosos, nos da vergüenza, pensamos que el sacerdote nos va a criticar, pero no, hermano y hermana. La idea de la confesión es que limpiemos tu alma, que Dios purifique tu corazón para que de esa manera cosas lindas y maravillosas sucedan en tu vida. Fíjate, yo he conocido a muchas personas. Te voy a platicar sobre todo de un señor. Él me decía que tenía cuarenta y tantos años que no se confesaba y apenas tenía como cincuenta. Así es que imagínate hace cuánto no se confesaba. Siempre le decía, intente confesarse, porque yo sabía que él tenía algunas piedritas en el corazón que no lo dejaban estar tranquilo. En una ocasión me dijo, Padre Sergio, me voy a confesar, pero no con usted. Así es que le dije, ánimo, claro que sí, confiésate con quien quieras. Y fue a la Catedral de Campeche, allá en México. Se confesó y fíjate, después de una semana me dijo, ah, Padre hombre, le hubiera hecho caso desde antes. Me siento muy bien haber recibido el perdón de Dios y haber contado esas cosas que tenía en mi corazón que no me dejaban tranquilo. Hasta me dijo, no me lo va a creer, pero ya duermo más tranquilo, estoy más sereno. Y el Padre me explicó y me dijo que todos esos pecados ya estaban perdonados. Por eso me siento tranquilo. Imagínate nada más qué bonito, hermano y hermana. Así es que, ánimo, intenta confesarte. Si a ti te gusta confesarte, coloca una flor al sagrado corazón de Jesús. Y por último te pregunto, ¿y tú estás orgulloso de pertenecer a la Iglesia Católica? Si es así, regálame un me gusta en los comentarios. Que se llene de muchos me gustas de personas que aman estar en la verdadera Iglesia Católica. ¡Jaleluya! Y bueno, hermano y hermana, te mando un saludo grandototote en este jueves maravilloso. Llénate de gozo y de inmensa alegría. Te mando un abrazo y gracias por no dejarme solito. Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Jaleluya! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico y que Dios te bendizca. ¡Jaleluya! Te mando un gran abrazo y por favor, besa tres aves marías por mí.